Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar aquí de otro lado, como todos los días, acompañándonos, muchísimas, muchísimas gracias. Hola compañeros, ¿quién quedan dudas? No sé si es eso. Estamos en vivo, feriados 17.31, 14.7, la temperatura. Y si con esos lentes no veían, ¿qué onda esto? Sí, porque lo reflejo, lo reflejo, bueno. Feriado, las tres con zapatillas menos la señora que dijo no, yo te clavo. Viste que es una señora que está en otra línea. Pero bueno, feriadito, feriadito, ¿nos vamos? ¿Quieren andar en tranvía? Sí. Vamos con Mati Lancia a andar en tranvía, un tranvía llamado Deseo. Y Matute, que bien te quedan esas maderas, hola. Majo equipo, estamos, miren lo que es, es un museo viviente que se va a poner en funcionamiento en minutos, no más segundos, les diría. Esto está vacío porque acaba de bajarse la gente, pero el coche de enfrente, que tienen más de 90 años cada uno, les voy a contar, que va a arrancar repleto porque es un fenómeno total lo que se está viviendo acá en la ciudad de Buenos Aires, barrio de Caballito, con este tranvía que empieza a recorrer las calles de la ciudad totalmente gratis, para que la gente venga con su hijo, con su hija, con su nieto, con su nieta y reviva esas cosas del pasado. Recordemos que el tranvía dejó de funcionar acá en Buenos Aires en 1962. Así que miren lo que es esto. Una belleza. Obviamente toda una reliquia y nos vamos a meter entonces acá, porque nos están esperando especialmente. Y además Caballito es un barrio muy lindo. Sí, 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 mirá lo que es esta pieza de colección, te diría. Little Horse. Little Horse. Pará, vos decís que vamos a viajar. Mirá, Maju. ¿Contigo? Sí, 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 sí. Me gusta. Sí, 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 mirá lo que es esto. Ya está toda la gente esperándonos. Estamos con Juan Pablo, de la Asociación de Amigos del Tranvía. Estamos con Aquilino, que es el fundador. 80 años me dijeron que tiene Aquilino. ¿88? ¡Wow! Vamos. Y por favor pase acá Walter Olivero, que estamos con el camarógrafo. Están todos aconmodados. ¿Podemos arrancar, Juan Pablo? Arrancamos, mirá toda la gente. Mirá toda la gente. 30 personas entran acá, Maju, te digo. Me gusta mucho. Y ahora, alguien nos... No, ella ya se subió al tranvía. ¿Alguien va contando por dónde va pasando? ¿O uno va mirando tranquilamente? Mirá, mirá. Acá empezamos ya a viajar. Y te voy a... Y acá tenemos a Aquilino, que me dijeron que es medio como el hombre fundador, el que empezó con todo esto que se hace hace 46 años. Aquilino, cuénteme. ¿Quién le va narrando a la gente todo el recorrido que se va haciendo? ¿A dónde la van a llevar? ¿Dónde va a terminar todo esto? No lo puedo decir porque es que la feo por televisión. ¡Ah! No, no, pero cuésteme, cuésteme. Un poquito. ¿Dónde la vamos a llevar? Sí, ¿a dónde la van a llevar a la gente? ¿Cuál es el recorrido? Acá está el motorman, es Juan Pablo. Vamos hasta Emilio Mitre, hasta Rivadavia, en Rivadavia hasta Ortiguera, y Ortiguera hasta el directorio, Maju. Ah, perfecto, perfecto. El loop se llama eso. El loop. O sea, vamos y volvemos al mismo lugar. Mirá las vías, y las vías cómo están, ¿las ves bien? ¿Se mantienen como en aquella época? Y están un poquitito faltas de mantenimiento. Claro. Desastroso, la verdad. Bueno, está bien la delicia. Hay que agarrarse por las dudas, ¿me agarro entonces? No, 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 hay que agarrarse. Vamos despacio para que no se desarme. Ya lo verás, ya lo verás. Ahora, ¿cuánta gente, por ejemplo, viaja un fin de semana? O cada cuánto salen, porque dura como 20 minutos. ¿Cuánto viaja un fin de semana? ¿Cuántas vueltas tenemos? ¿Cuánta gente se acumula en un fin de semana por sábado, por ejemplo? ¿Cuánta gente transporta? 300 personas por tarde. Ah, mucho. 300 personas por sábado. Más o menos unas 500 fueron ayer, el domingo, y hoy estaremos también en unas 400 personas. ¿Y va parando a Mati o es el recorrido entero y vuelve a donde te subiste? No hay paradas, ¿no? ¿Es así? No, la única parada que tenemos es donde ascienden y descienden. En Emilio, Mitre y Bonifacio, que los esperamos ahí, porque ahí hacemos la fila y los guiamos hasta subir y descender, por supuesto. Claro. Perfecto. ¡Qué buen paseo! Es muy buen paseo. Estamos en vivo en este feriado corrido. Paseo turístico. En este feriado corrido, porque en realidad deberíamos estar conmemorando la muerte del General San Martín el miércoles, pero lo hemos corrido y por eso nos vamos a pasear por Caballitos, que tiene zonas muy lindas y además está buenísimo el paseo. Y también histórico. Sí, el paseo es precioso y además, hoy no vamos a hablar de eso, pero es lindante con un montón de otros puntos turísticos que la gente puede aprovechar y decir, hoy paseo por Caballitos y vas a dos o tres lugarcitos de ahí. Claro, y además gratuito, gratuito, que también es importante. Está buenísimo. Ahora, ¿cómo es el tema de si nosotros queremos ir un día a hacer todas las tardes desde ahí? Nos anotamos, vamos directamente y hacemos la fila, ¿cómo es la mecánica? Mirá, ¿cómo tiene que hacer la gente para venir? Acá lo vemos, viste el look de Juan Pablo, ¿no? Que está todo lookeado, por favor, Juan Pablo, date vuelta como si fuera un motorman de aquella época. ¿Cómo hay que hacer para venir la gente? ¿Para qué avanzo? Hola, Pablo. Tienen que venir los sábados, los domingos y feriados, desde las 15 hasta las 18 horas y los domingos de 10 a 13. Es entrada libre y gratuita, no cobramos boletos, es todo por amor al tranvía, como diría un amigo nuestro Raúl. Está bueno. ¿Y al niño se puede venir? Tranquilamente, sí, los esperamos, esperamos con toda la familia y sobre todo los chicos, porque de verdad, como siempre decimos, lo hacemos para la gente, para que ellos disfruten, porque de verdad, a nosotros es algo que nos encanta mantener y manejar un servicio tranviario y lo vemos disfrutando día a día, que lo hacemos a la gente y sobre todo a los chicos. Ahora vamos a ganar por Avenida Rivadavia, les cuento que vamos a agarrar por la... Mati, no sé si vos nos escuchás, nosotros te perdimos, pero quería saber cuánto dura la vuelta, más o menos, entre ida y vuelta, en realidad. Sí, ¿cuánto dura la vuelta, Juan Pablo? Quince minutos, quince a veinte minutos, dependiendo del tranvía. Claro, claro, claro. Y ahora, Mati, a ver si podemos hablar con la gente, para ver cómo se enteraron, cómo llegan ahí, cómo es el sistema, se anotan, van directamente a hacer la cola. ¡Mira esas luces, qué divina! Dale, dale, dale. ¿Cómo se enteraron que estaba esto del tranvía? ¿Cómo se anotaron? ¿Tuvieron que esperar mucho? ¿Hay mucho a fila? Cuéntemos un poquito. Bueno, yo soy de la zona y tuve que esperar, pero un poquito. ¿Un poquito? Poquito, sí. ¿Y viene? ¿Por qué viene? ¿Quiere mostrarle a alguien? ¿Trajo? Traje a mi mamá, que está recién llegada de Venezuela. ¡Wow! Y estamos... ¿Tranvía, tranvía en Venezuela o no? Sí, en Caracas. Ah, muy bien. Y acá, que la vemos con el pequeño, ¿cómo están? ¿Por qué vinieron? En realidad, nosotros somos de Pilar y estábamos acá de casualidad y lo vimos de casualidad. Digo, justo se encontraban en un tranvía y dijeron, subamos. Lo vimos por el GPS buscando otro lugar y bueno, dijimos... Era algo que queríamos hacer hace rato, pero no sabíamos bien dónde era, porque no son de acá. ¿Y a dónde estaban yendo? Quiero saber, Mati, porque soy de Chusma. ¿Cómo la están pasando? ¿Y a dónde estaban yendo, preguntan? Claro, de Chusma nomás, ¿eh? Ah, estábamos en un cumpleaños por acá cerca. ¿Y no dejaron de ir al cumpleaños? ¿Se aburrieron? Sí, salimos del cumpleaños y vinimos por acá. Querían más adrenalina. Sí. ¿Y van a ir al parque Centenario? A aprovechar el viaje, desde allá del campo. Qué lindo. ¿Y después de esto, cómo sigue todo? ¿Van a un parque, van al parque Rivadavia, Centenario, Chacabuco o ya está? No sé, creo que vamos a aprovechar el viaje y nos quedamos por acá dando vueltas. ¿Y con quién viniste? Con mi marido y mis tres hijos. Ah, bien, ¿le están pasando bien? Sí, muy bien. ¿Y de qué campo vinieron? Muy bien la pasan. Qué lindo. Porque estaban en Pilar y vinieron un cumpleaños. ¿De qué campo? Claro, pues estaban en Pilar. ¿Y cuál es la pregunta entonces? Estaban en Pilar, entonces quería saber si ellos viven en Pilar o estaban en un campo. Nos perdimos y la verdad estamos muy interesados en su vida. ¿Viven ahí en Pilar o no? Sí, vivimos en Pilar, en el campo, en Manzanares. Ay, qué lindo. Manzanares, mirá. ¿Cuántos viajes que hay? Qué lindo Manzanares. Son como 70 kilómetros. Claro. Montón, qué lindo Manzanares, dice Maju. Es hermoso, además tiene ahí una estación de tren. Campo, campo. Claro, es hermoso Manzanares. ¿Estación de tren tiene? Sí, sí, tiene una estación de tren que el tren está funcionando hace poco. ¿Volvió, Maju, volvió? Ah, muy bien, hay que volver a Manzanares. Sí, 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 está funcionando, sí, sí. Va hasta Retiro. Sí, son como dos horas en tren. El próximo móvil lo hacemos de ahí. No, aparte... Es muy linda la estación de Manzanares. Es divina y Manzanares es un lugar hermoso y hay como unos almacenes antiguos que antes se comía. Bueno, hay que ir a Manzanares, chicos, para averiguar cómo está. Ahora, Mati, a ver si podemos seguir hablando con la gente. Me estoy agarrando, Maju, porque... Sí. Ah, las manijas son, mirá cómo son las manijas. Claro, está doblando, te cuento. Está frenando, vos estás frenando el coso, me parece. El tranvía. El tranvía, el coso. Ya hablo como si fuera joven. Estaba bien, porque estaba muy rápido. Claro, está bien. Y aparte van paseando. Sí. Hay muchos turistas, porque viste que son esas cosas... Mirá acá los dos señores muy cancheros. Cuéntenme. Mirá. Nosotros estamos acá de la época que nació el... Son de ese momento, ¿no? Pudimos bajar todavía. Cuéntenme, ¿por qué vinieron? Bueno, porque ellos viven por acá y nosotros venimos a visitarlos y queríamos venir acá. ¿Son pareja con las señoras de atrás? No, nada que ver. Muy bien, me parece. Me muero. ¡Está elevante! A mí me recuerda cuando era niño que mi viabuelo me traía en tranvía. Así que por eso también vinimos. ¡Qué hermosa! Y nos invitaron a venir. Aparte él sabe un montón de esto. Qué bárbaro. ¿Cómo está pasando? ¿Bien? ¿Recordaba alguno de ustedes viajó? No quiero faltarles el respeto, ¿no? Ni loco. ¿Cómo no? ¿Sí? Sí, sí. En serio, a ver señora, cuéntenme. ¿Qué recuerda? Yo así, de chiquitita. Mirá. Tengo 75. ¿Con quién venía? Con mi mamá, con mis tíos. ¿Cuántos salían en ese momento? ¿Se acuerda? No, ni idea. Mirá, mirá. ¿Te dan el boleto? Permiso, ¿eh? ¿Le dan el boleto? 50 mil pesos. Sí, yo me acuerdo. De recuerdo. Boletito, así, todo igual. ¿Y qué recorrido hacía? Y no me acuerdo en esa época. Posiblemente este va para el lado de Retiro. No, esta línea... Bueno, esta es la Croce. La Croce era la única empresa argentina que había en aquellos años. Y era muy potente. Lamentablemente después desapareció. En 1930. ¿Y qué recorrido hacía la Croce? Y tenía muchos recorridos. Pero el señor es ferroviario. Particularmente en la zona de Belgrano, hacia el centro de Buenos Aires. ¿Y ferroviario tiene algo que ver con el gremio? Soy colectivero. ¿Colectivero? ¿Y cómo se llevan los ferroviarios con la colectivero? Y de amigos. ¿Se quedaron con todos ustedes? Estoy vinculado con el transporte de hace 61 años. Hemos fabricado buses y vendo buses. Ah, no. Tengo que ir a visitar a la fábrica. He tenido una gran amistad con el arquitecto Aquilino González. ¿Está adelante con el señor? Digamos que puede ser que sí. Mati, decíle que queremos ir a conocer su fábrica de buses un día. Ningún otro argentino ha logrado. ¿Y se puede ir a conocer su fábrica de buses? No, está cerrada desde 1989. Ah, qué raro, qué año, ¿no? Sí, los que son de recuerdo, podés concurrir pronto a una reunión de transportistas. Si querés, te doy mi teléfono y te invito a ver los buses de los años 40, 50, 60, 70. Darío, te doy mi tarjeta. Ay, lo amo. Gracias. Cerramos, no estás en vivo. Cerramos. Seguí recorriendo a ver si cerramos otra nota más. Reproducí algo. Que la semana está difícil. El transporte de personas se hizo gracias al tranvía. Que fue el primer sistema de transporte que hubo. Disculpen, disculpen, mire, acá lo que está pasando, el tranvía no puede pasar porque hay un auto en doble fila, entonces está haciendo bocinita para que lo muevan. Y estas son cosas que pasan en la Ciudad de Buenos Aires en vivo, ¿eh? Sí, sí, hermoso. Porque no iba a pasar justo hoy de feriado. ¿Por qué? Ahí estamos. ¿Qué pasó, Juan Pablo? Y está parada en doble fila, no pasamos, la verdad es eso. ¿Se insultaron o no? No, en lo más mínimo, siempre con respeto. Y hay buena voluntad en la gente que deja mal estacionados los autos. Sí, hay buena voluntad con la gente que deja. La pasamos, creo que, igualmente creo que alguna vez se nos acuerdan de nuestra familia, porque nos todos... ¿Qué haces con el tranvía, pedazo de...? Y nos han dicho de que lo corriéramos nosotros, el tranvía, como si pudiéramos ir fuera de las vías. La gente no sabe cómo funciona. Sí, no está acostumbrado a que vean que circula por la calle otro trapo. Otro más, otro en doble fila, mirá, mostrálo, Walter. Scratchémoslo en vivo. Ahí está. Esto es así. Pero qué creatura estúpida. Diría China Zorrilla. Claro, imaginate que los días de semana se ponen en doble fila porque no le iban a hacer hoy que era feriado. Claro. Salgo de ahí, autoblanco. Con todas las de la ley. Ahí está, se corrió. Porque en la semana están acostumbrados que esas vías están muertas, que no se usa. Claro. Me gusta mucho esto de... La gente saluda. Corro a su té, tranvía. ¿A dónde? La gente saluda, ¿viste? Me encanta. Vamos a recordar que estamos en el barrio de Caballitos, recorriendo como en las viejas épocas, en tranvía. Así que la gente va y hace cola y los sábados y domingos y los feriados hacen todo el recorrido por Caballitos. Estamos en vivo y 7.44. Tal cual. Me gusta mucho el tema de las vías. Ahora estamos en la calle Ortiz y Torio. Me gusta las vías, me gusta que te dan boletos. Sí. Ay, qué lindo los boletos. Para la gente que no sabe, nosotros alguna vez viajamos en colectivo también con boletos. Antes de la sube había boletos. No, no solo eso. El colectivo. El colectivero hacía 18 cosas a la vez. Era colectivo, palanca de cambio, sacar boleto y dar el vuelto. Era una locura. Era una locura. Y además decirte, mire, me tengo que bajar en Rivadavia. Y te avisaba las paradas. Y te decía, por atrás baje. Hay lugar al fondo. Ahora, no me... El asiento para la señora. Claro. No me acuerdo, pero en Rosario estaba el... El trole. El trole, el trolebus. Yo llegué a viajar. El trolebus. Llegué a viajar el trolebus. No nos resulta para nada raro. Llegué a viajar el trolebus. Que también tenía un recorrido más pequeño. Y algunas cosas ya tipo míticas, tipo guardar el boleto Capicúa, que traía suerte. Claro, sí, claro. Los cinco números tenía el colectivo. Y en algún momento decían que había que guardar los Capicúa porque después se compraba una silla de ruedas. Era mentira, es incomprobable, ¿eh? Como las tapitas. Como las tapitas. Bueno, con las tapitas que van al garras y eso. Pero me acuerdo del colectivo. Y también en el colectivo, en el boleto, te fijabas el número del final y depende de la letra que salía, gustaban de vos o no. Ah, y no sabía eso. Decía que me toquen, no sé, la M, la M de Matías, la M de Matías. Lógico, y te casaste así. Sí, me casé con la... Vos decidiste casarte así. Y estaba en el boleto. Lo dedico el boleto y definía tu futuro. No lo decía yo, lo decía el boleto. Uno contaba los números. Y bueno, Mati, vamos a seguir a ver con la gente que está ahí. Sí. ¿Cómo viene el recorrido? ¿Cuánto falta para terminar? Falta muy poquito, Maju. Ya agarramos Avenida Directorio. También una avenida muy transitada. Cuéntenme. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo la pasaron? ¿Con quién vino? Bien, yo en realidad vivía acá muchos años, hasta hace 10 años. ¿En el tranvía? No, me encantaría igual. Él es fanático del tren, pero no, no, nosotros somos de Chipoleti. ¿De Chipoleti? ¡Guau! ¿Y se vinieron hasta acá por de vacaciones? Y estamos unos días nomás, por el fin de semana largo. ¿Quería conocer el tranvía él? Él vino de muy chiquito, nos acordaba y bueno, como es fanático del tren, quisimos volver. Nos gustó mucho el paseo y quisimos volver. ¿No es cierto? Sí, me encanta. ¿Te gustó? Sí. ¿Te dio miedo? No, ¿por qué te va a dar miedo? No, te preguntaba, no me va a joder. Pero, Matías, no pregunta. Acá estamos con unas niñas, Maju, si querés, y con su madre. Sí, su madre. ¿Qué tal? ¿Por qué vinieron? ¿Quién insistía más? Nada, queríamos venir con ella, con mi prima, la acompañamos, ya habíamos venido cuando eran más chiquitas y bueno, ahora querían volver, así que acá estamos. Somos del barrio, acá de Caballito, así que... Muchísimas gracias. Me parece un planazo, Mati. Yo te diría que te quedes en el tren del de un tranvía llamado Deseo y te quedes ahí y por ahí podés seguir dando vueltas. Yo no sé cómo es esto de que si se tienen que bajar todos o uno se puede quedar ahí agarradito. Sí, debe tener renovación completa porque son creo que 30 lugares nada más. Claro, no se puede repetir. Sí, sí, hay mucha gente esperando, pero vamos a ver si nos podemos hacer los onzos. Me encanta, me encanta. Llevo a Turrones la próxima vez para venderle a la gente. A ver si enganchás un asiento, Matías. Ay, Turrones, Turrones, Turrones. Claro, te hace unos marcos, Matías. Claro. Y los vendemos en dólares a la gente que se ha... Al extranjero. Horrible, todo horrible, Maju. Todo en los tránsulos. Marísimo. O vendé boleto. Me va a hacerte el que vende boleto. Claro, sí, o garrapiñada, ¿viste? ¿Cómo se llamaban, Bredeson, esos de material de cucurucho, los triangulitos? De barquillos. Los barquillos. Los de la playa, que tirabas el cosito y depende de qué número te salía, te daban tres. Llegamos. Siento que la gente nos está viendo en blanco y negro. Me estás cachando. Ay, aplauden porque terminó. Bueno, Mati, un placer. Seguí dando vueltas. Dale, gracias a la asociación de Amigos del Trambía. Sí, muchísimas gracias. Qué lindo. Muchísimas gracias, un placer. Un placerazo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, nos vamos a hablar del próximo tema. Porque por lo menos a mí me sorprendió. Re. Esto de que se hizo público, el tema de piñón fijo y la mala relación con sus hijos. Con sus hijos a partir de un posteo. En realidad él hizo el posteo, ¿no? Él hizo un posteo en el que dijo que no podía ver a su nieta. Sí, el tema fue que él hizo un posteo, en mi opinión personal, que ahora lo vamos a ver, donde postea una foto suya con su nieta manifestando que le extrañaba, que esperaba poder volver a verla pronto y darle las brazos y besos que la amaba. Resulta que le hace este posteo porque efectivamente hace mucho tiempo que aparentemente, o sea, frente a este posteo que vemos acá, dice, mi loquita hermosa, nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos, te amo y extraño. Sí, y con un hashtag también, ¿no? Con dos hashtags, hashtag... Ahí abajo no los estaría leyendo desde acá abajo. Algo así como Derecho de los Abuelos, ¿no? Derecho de los Abuelos es un hashtag y el otro Derecho Nietos. Bueno, esta es la hija de Sol, una de sus hijas, su otro hijo es Jeremías, quienes salieron a contestarle. Que trabajan con él hace muchísimo. Artistas que trabajan con él hace muchísimo tiempo, pero digamos, frente a esto... Ahí estamos viendo a Sol y a Jeremías. Para empezar, ella desmiente absolutamente... Yo voy a contar los hechos, cada uno se manifestó su lugar, después habrá que ver un montón de cosas. Él se separa de la maramá de Jerem y de Sol hace algún tiempo atrás. Ella tiene 34 años, digamos, hace 34 años que él es conocido. 35, que ella es la hija de él, ¿no? Sol. Y hace un tiempo atrás que ella tuvo a sus hijos. Lo que ella dice es que habla de maltrato, que dice que ella sale a responder, ya que él de tan mala manera expone a su hija, en vez de exponerse a él en la foto. El primero que postea es él, ¿no? Tenemos los posteos de... Él postea y hace público una situación de la que todos empezamos a hablar, porque fue muy novedosa y elige para hacer el posteo, como dice Carla, a su nieta de 5 años sin permiso de su mamá. Entonces, Carly, creo que a lo que apuntabas es a esto, a que Sol lo que manifiesta es, che, voy a aclarar esto, no me gusta hacer público a mi vida, pero están usando a mi hija. Sí, ella sale a aclarar eso, pero lo que más sale a aclarar, ahora vamos a leer los posteos, es no solamente que salen a publicar a su hija y que ya estaban en desacuerdos con eso, sino que, para empezar, ella no prohibía el contacto, sino que sí lo permitía en sus términos, que no los conocemos, y que además habla del maltrato de los últimos años para con ella, incluso en los meses de gestación de la nena. Sí, de 32 semanas. Vamos a leer el primer posteo, si les parece bien, así lo leo. Y se hace 8 meses que no veo a mi padre porque está desaparecido de nuestras vidas después del último de tantos maltratos, en mi semana 32 de embarazo. Y fue el último porque me animé a poner límite a las humillaciones crónicas que después de 35 años. Esa fue mi única decisión concreta hasta el momento. Además, jamás le prohibí ver a los nietos. Nació mi bebé y no apareció. En julio, Leán estuvo internado con una bronquiolitis aguda y tampoco apareció. No es la primera vez que se aleja de todos. Y ahora, este segundo posteo que estamos viendo es de Jere, del hijo, que también sale a responder y dice, algunos retoma de otra parte, ¿no? Algunos tan simple como agachar la cabeza, se refiere a los maltratos, y llamar por teléfono, golpear una puerta. Nunca sucedió, dice, que él desaparece y no retoma contacto. Le pareció mucho mejor la idea de subir una foto del rostro de una criatura de 5 años, obviamente asegurándose de tapar y cuidar el suyo. Porque ya sabemos que Pablo Lalluz, si bien sabemos que este es un hombre, nunca muestra su cara. Claro, no se reconoce absolutamente. Entonces los recamos son múltiples y variados, y la verdad genera como mínimo curiosidad y mucha preocupación, ¿no? Porque cuando un hijo denuncia por violencia a un personaje que es emblemático de la infancia de todos nuestros hijos, es claro, ¿no? Ha atravesado la infancia de muchos, y además me parece que llama doblemente la atención, o a mí a lo mejor me llama la atención, es que es un tipo que trabaja con chicos, ¿no? No es, qué sé yo, no sé si lo agrava la situación, pero uno cree que alguien que se dedica a los chicos, digo, uno se imagina que ha cuidado a sus propios hijos, ¿no? Que tiene otro vínculo, ¿no? Claro. Mucho más afectivo. Bueno, pero a veces, bueno, ahora tenemos una abogada de familia que nos va a esclarecer un poco cómo es el tema. Sí, Eliana Grossman. Exactamente, no es la abogada de familia del caso, de piñón fijo, sino que es una abogada en general de estos casos, de temas de familia, pero es raro, ¿no? Porque también vos podés decir, bueno, entonces un psicólogo tiene que tener su vida en orden. Es raro. Claro, sí. Te da miedo de mandar a su hijo al programa, pero hablemos con la abogada. Claro, vamos a hablar con Eliana Grossman, que es abogada, especialista en familia. Hola, Eliana, muchas gracias, muy amable. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por invitarme. Gracias a vos. Eliana, digo, es, no quiero decir normal, pero es común o es corriente que después de tantos años los hijos puedan hablar del maltrato que han sufrido con sus padres. Porque también lo que se ha cuestionado en muchos lugares y en muchos medios es ahora hacer hablar claramente, cada uno habla cuando puede, ¿no? Y a lo mejor cuando te cae la ficha de, ah, no, pará, esto que nosotros sufríamos o lo que padecíamos con nuestro papá o nuestra mamá o cualquier integrante de la familia o quien sea, por ahí te cae la ficha muchísimo tiempo atrás y uno empieza como ilvanar y decís, no, pará, esto es maltrato o esto fue abuso, digo, infinidades de casos. ¿O no sabés si el maltrato fue en la etapa laboral o fue toda la vida o fue con su mamá y ellos eran testigos? De verdad, nos despiertan muchas preguntas. No sabemos la situación, pero digo, ¿cómo sería este caso o algún caso parecido? ¿O qué es maltrato en todo caso para la justicia? No, pero si vos me preguntás específicamente de lo que habla la hija, de los supuestos maltratos, digamos, más allá de cómo fue la relación que tuvo o lo que sufrió durante su convivencia o posterior, digamos, lo que se refiere a denuncias por violencia, se tienen que referir a denuncias de hechos concretos cercanos al momento que acontece el hecho, digamos. Si ella padeció, obviamente ella podrá hacer los planteos y obviamente en temas penales se toman en cuenta también los hechos ocurridos eventualmente o hace muchos años que por circunstancias determinadas no se pudieron, no estuvo con capacidad para poder denunciarlo en el momento que ocurrió. Pero denuncia de violencia doméstica, si es lo que se refiere ahora, que ocurre o, digamos, tendría posibilidad de denunciar los hechos actuales para que se tomen medidas. Porque no te olvides que en el fuero civil, que es lo que yo hago, que es lo que yo te puedo contestar, se toman lo que se llaman medidas de protección o prevención. No es que se juzga ni que se investiga acerca de hechos pasados. Solamente son medidas a futuro para que la persona se vea protegida de un eventual riesgo. Claro. ¿Y esto puede ser una perimetral, por ejemplo, después de las denuncias? Puede ser medidas de distintos tipos. Restricciones, perimetrales, ya sea restricciones también de comunicación electrónica, de todo tipo de redes. Claro, sin maltrato psicológico. Para que no salgan publicaciones, abstenerse, prohibirles de que suban fotos o que publique fotos. O sea, todo ese tipo de medidas civiles que un juez hace para proteger a una persona que es una presunta víctima de situaciones de violencia. Pero es medidas de protección. No es que investigan hechos de pasados. Eso lo hace un juez penal. Claro, está bien, está perfecto. Ahora, él habla, o sea, no terminamos de entender, porque no las están haciendo públicas, de qué situaciones de maltrato se refiere ella, si cuestiones que pueden avanzar en la justicia, o tal vez cuestiones que hacen a un padre distante, a un padre que no se ocupó, a falta de presencia. Pero él se manifiesta muy claro como derecho a abuelos y derecho a nietos. ¿Existen esos derechos? Si yo no quiero que mis hijos vean a mis padres por las razones que yo tengo, ¿hay un derecho que ellos pueden usar, exigir ciertas visitas? ¿Existe esa figura? Sí, el derecho es un derecho tanto del abuelo como del niño. Porque acá la idea es preservar los vínculos de la familia ampliada. Y no solo está previsto por nuestro Código Civil, sino nosotros ratificamos en el año 94 la Convención de los Derechos del Niño. Está previsto de que el Estado tiene la obligación de conservar y preservar los vínculos de la familia extensa. Entre ellos, obviamente, se encuentran los abuelos. Y tiene que procurar que esos vínculos se preserven y se conserven. Y hasta fomentar. En realidad, nuestro Código específicamente habla de fomentar. Igualmente, existe la posibilidad de oponerse, pero esa, digamos, de los progenitores, pero esa oposición tiene que ser fundada y acreditada. Uno no puede decir, no, a mí no tengo... O, por ejemplo, el caso de que ella tiene un mal vínculo, se lleva mal y dice, no quiero que lo vea. Pero Eliana, por ejemplo... El único motivo por que los progenitores se pueden oponer es porque ese vínculo puede causar algún tipo de daño, ya sea físico, mental, sea un vínculo pernicioso, pero no... Pero Eliana, supongamos que... Ella dice que nunca le evitaron el contacto con los niños. Por eso, pero supongamos... Que, de hecho, nació su segunda hija o hijo y él no apareció. Ellos querían sus propias reglas. Claro, eso, en sus términos, decía ella. Pero la pregunta es, supongamos que él va por más y quiere ver a su nieta y no respetar esos términos que, la verdad, hoy ignoramos. ¿Él puede hacer una presentación legal para poder ver a esa niña? ¿Y cómo trabaja la justicia para restablecer estos vínculos? Porque si la madre se lleva mal con el padre, no sé, ¿hay algún asistente social o alguien que está presente? ¿Cómo es esa situación? Sí, muchas veces, o sea, cuando, digamos, muchas veces cuando el vínculo se vio interrumpido, pasó un tiempo, lo que se hace es, primero, revincular, o sea, reconstruir ese vínculo, se designa un asistente social, alguien que sea, alguien que medie en la... un profesional que medie en ese vínculo y que también eleva un informe, porque si el progenitor o la progenitora se niegan, diciendo que el vínculo no es bueno, digamos, es alguien que neutral, que pone de oficio el juzgado, que va a poder elevar un informe y también evaluar qué tipo de vínculo hay entre ese abuelo, nieta, nieto, para después hacer la recomendación. Eso es un primer paso y después hacen una recomendación de qué tipo de régimen de comunicación se propone o se sugiere para este vínculo. Claro, para estos chicos. Digamos, él podría, lo que pasa cuando él dice, en mis términos y condiciones, cuando, como ustedes bien decían, cuando ya hay una relación hostil entre padre e hijo, es difícil después permitir que se construya un vínculo que lo saltee de alguna manera. Tal cual, tal cual. Entonces, van a necesitar a alguien externo, porque entre ellos el vínculo está contaminado, está hostil y no va a favorecer, digamos, de que haya un vínculo aceitado o fácil o que fluya entre abuelo y nieta. Perfecto. Eliana, muy amable, muchísimas gracias. Muy amable. No, no, bueno, gracias a ustedes por presentar. Gracias, hasta luego. Gracias, un beso grande. Estábamos hablando con Eliana Groisman, que es abogada especialista en familia. Bueno, hay que ver cómo continúa la relación. Uno lo que piensa como mamá, seguro, no sé, pienso que a lo mejor los términos han sido que Piñón vea a sus hijos en presencia de su mamá, para que sus hijos no padezcan a lo mejor lo que ella manifiesta, que es maltrato y todo lo demás. Cosa que me parece absolutamente lógica para que sus hijos no vivan la situación que tal vez les ha tocado vivir a ellos. Bueno, continuará o no. Veremos qué pasa o si esto frena acá. Te voy a dar un consejito. Te mareas cuando mirás el celu como acompañante en el auto. Para esas ocasiones tenés Cenelis Mareos. Con Cenelis Mareos. El viajar, una hija y un padre que se llevan por demás bien. Dos grandes, grandes artistas. Así que en un ratito los tendremos acá disfrutando de esta pareja de talentosas, este padre y este hijo hermosísimo, hermosísimo. Mientras, estás acá al canal y traes que es un día muy importante, que es este domingo, el Día del Niño, para que todos los niños deberían y deben tener un juguete en su día. Estamos en vivo 1802, por las dudas te olvidaste. ¿Este fin de semana? No lo repito mucho porque no me vienes. ¿Qué problema? Alguito. Nos acabamos de dar cuenta. Unas pinturitas. Unas pinturitas, un paquete de caramelo. Aunque sea, las pinturitas, aunque tenga 21 el nene, ¿no? Yo sigo recibiendo real el Día del Niño por mi vida. ¿Quién te hace? Yo soy huérfana. Me parece re mal lo que estás haciendo. Bueno, andá llevando los flores, no sea malagradecida. Bueno. Estamos en vivo esta barbaridad que le acabo de decir a mi amiga. Fue en vivo, fue en vivo. No se puede... No se puede editar. Dolor en la espalda, cervicales, artrosis, tórticolis, lumbalgias, torceduras, masajea en la zona dolorida con el nuevo artroestop Rolón, implacable con el dolor. Y ahora también artroestop Rolón con Arnic. Una nota muy, muy, muy hermosa. Este es un juez de Córdoba quien visitó su despacho con los colores de boca. Un genio lo que hizo. Un genio lo que hizo. Todo el despacho con los colores de boca para anunciarle a un niño de 11 años que había llegado el momento de... De la adopción plena. De la adopción plena. Estaba en guarda varios años y para confirmar la adopción plena que es un momento súper importante para las familias. Él es de River encima, ¿no? Hizo sacrificio. Y él ya había hecho otras acciones de este tipo como para humanizar un poco la justicia. Está buenísimo lo que hace este juez. Está buenísimo. Y además para festejar semejante evento. Vamos a hablar con el juez de Niñez, Violencia Familiar y Género, el doctor Claudio Masuki. ¿Cómo le va, Doc? Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes, al equipo, por presentar esta hermosa nota, esta hermosa noticia. Divino. Ahora, Claudio, ¿cómo surge la idea? Usted ya lo había hecho anteriormente. Voy a tutear. Vos ya lo había hecho anteriormente. Sí, por supuesto. Sí, mirá, te cuento. Nosotros, los jueces, tenemos que comunicar en estos casos, por ejemplo, una adopción. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar el lenguaje claro, pero nosotros, como equipo de juzgado, hacemos algo más. Y anteriormente, el año pasado, teníamos que notificar a una niña de siete años su adopción plena. Y, bueno, hicimos una verdadera fiesta, digamos. Nos fuimos a la casa, en su vivienda. No fui yo, que traje corbata, sino fue Minnie, Minnie Mouse, la que le dio esta noticia con un cuento, globos. Si tratamos de, esto que decía hace un ratito, esto de humanizar la justicia, de comunicarnos, de que los niños comprendan, y de tratar, como nosotros lo definimos, un momento mágico. Claro. Inolvidable también, ¿no? Claro, tiene que ver con eso. Ahora, Claudia, le voy a hacer una pregunta. ¿Es habitual que se adopten niños grandes? Digo, porque lo que uno siempre escucha es que lo que se esperan bebés son niños más chiquitos. ¿Es habitual que se adopten? Digo, estamos hablando, el año pasado, una niña de 7, y en este caso, un niñito de 11. Pero justo, Maju, dijiste, tal cual, los invito a todos a que busquen en las redes sociales el hashtag, adopten niñas grandes. Sí, hay historias hermosas. Impresionante, todos los viernes se suben historias. No, no es habitual, por eso está bueno esto que hace usted, Maju, con el equipo, de que ampliemos las personas que están deseosos y ansiosos, entiendo eso de adoptar, que amplíen la edad. Tenemos, quizás en los registros, personas, ansiosos adoptantes, pero que eligen niños pequeños, menores de 5 años. Entonces, el objetivo de todo esto también es esto de... Sí, de promover la adopción de chicos a lo mejor un poquito más grandes. Exactamente. Con la misma necesidad que un bebé, no. Esa imagen que ustedes ven, el niño, aparte de decirnos que era hincha de boca, una semana antes nos había dicho, ¿cuándo voy a tener mi DNI? Mi identidad. ¿Entienden lo fuerte que es? Mucho. Por eso, nosotros decidimos, en esa camiseta, que se inscribiera su nuevo nombre, o sea, su identidad. ¿Entienden? Lo que jugamos fueron esas dos cosas importantes, y queríamos esto de que comprendan. Claro. Se lo voy a hacer en simple. Un juez escribe una sentencia, 20, 30 hojas con palabras difíciles. ¿Cómo hacemos para que le entienda un niño? Esta es la forma. Esta es una de las formas. Me encanta. Nosotros, Claudio, no nos cansamos de repetir ante estas historias que la responsabilidad del Estado es para con los niños que tienen derecho de tener una familia, y no para aquellos adultos que queremos tener un bebé, que es un deseo válido, pero la responsabilidad como sociedad y desde el Estado es para la cantidad enorme de chicos que están esperando una familia. Y yo quiero leer un pedacito, porque este niño le escribió una carta a usted por la adopción, ¿correcto? En donde le dice, juez, muchas gracias por traerme con esta familia hermosa que me ama. Para mi amigo Claudio. Ay, mi amor. Este nene, a quien le cambia la vida a partir de hoy, es un nene que necesita cierta asistencia, ciertos tratamientos, y que vuelve a nacer. Si bien va a seguir teniendo contacto con su familia biológica, vuelve a empezar. Y es importantísimo que contemos esto, Maju. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo hacía que estaba el niño en situación de adoptabilidad hasta que termina siendo adoptado? Bien, muy bien la pregunta. El trámite anterior, lamentablemente, se duró bastante hasta que un niño, digamos, ingresa en esto de la inscripción. Claro, es lo que hay que agilizar, y esto está bueno que lo hablemos. Con la familia, hacía tres años que estaba, y este último tiempo, digamos que ya es el tiempo, digamos, cuando ya va a pasar esto de la adopción, es cuando los jueces, sobre todo, yo siempre digo, mira, yo empiezo con una frase, cuando veo a las familias, les digo, va a salir todo bien. Porque el nivel de ansiedad de la familia también es importante. Pero es que tres años de estar vinculados y todavía no tener la guarda definitiva es un montón de tiempo. Si no, me puedo estar equivocando, pero si no entiendo mal, creo que eso no tendría que ser mayor a nueve meses. ¿Es así? En la segunda etapa, sí, efectivamente, y eso es lo que cumplimos. El tema es lo anterior, porque siempre el Estado, como bien decían, lo que trata es revincular, siempre y cuando se pueda y no haya graves de violencia, obviamente. Muy claro. Lo que trata el Estado es resguardar a la familia primero. Por eso quizás se tardó. Luego, no, al contrario, por eso los invito nuevamente a Adopten Niños Grandes y van a encontrar mucha información, pero muchísima información, historias de vidas. Yo tengo la cartita acá, la tengo acá, la tengo aquí, porque digo, siempre tengo otro título, el juez y ahora amigo. Claro, claro, con mucha responsabilidad. Claudio, muchísimas gracias, muy amable, por muchos Claudios en este mundo y por muchas familias que adopten niños grandes. Yo los invito. Yo les agradezco a ustedes, a ustedes. En Twitter. A ustedes y a seguir. Claro, sí, a seguir por ahí. Me parece que es por ahí y que obviamente la justicia sea un poco más ágil, ¿no? Para tener la guarda de estos niños definitivas. Sí, Claudio. Para cerrarte, en la anterior, les cuento, nuestro objetivo es que una niña o un niño comprenda y les cuento de la anterior vez, me la volví a encontrar a la niña a las dos semanas, esa niña que habíamos entregado en adopción y me saludó y me llamó y me dijo una frase que no me voy a olvidar. Claudio, vos sos el juez que me dio esta familia. Ay, mi amor. Me encanta, me encanta. Claudio, muy amable, muchísimas gracias, muchísimas gracias acá para lo que necesiten, obviamente. Gracias. Muchas gracias a ustedes por lo que nos dieron. Gracias, gracias. Y sobre todo en Twitter, yo no sé si hay en algún otro lugar que es hashtag, bueno, me gusta mucho esa palabra. Hashtag, aroben, adopten niñas grandes. Y hay unas historias maravillosas. En Instagram si buscas el mismo hashtag, vas a encontrar distintas personas que ponen el mismo hashtag para que aparezcan sus historias. Sí, 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 está buenísimo. Vamos a ver si podemos dar a conocer otras historias. Todos los días y en todo el mundo hay personas que tienen gestos tiernos y algunos son tan tiernos como desde Milka, por eso desde Milka creemos que merecen ser noticias como es el caso de este juez de familia de dos especiales. Qué lindo, qué lindo. Bueno, este feriado en vivo con estos invitados de lujo como Julieta Díaz y Ricardo Díaz que es padre e hija y vamos a contar un poco su historia, vamos a chusmear un poco también con ellos más allá del espectáculo que están haciendo desde el miércoles pasado. Bueno, te duele la garganta, la tenés inflamada y no podés ni tragar, eso te pone molesto y no te deja dormir. Expecto San, el especialista en tos y gargantas, te presenta a medida que pasan los años perdés masa muscular y te sentís que tu fuerza va disminuyendo, si te pasa eso para prevenirlo, llegó Artruiz. Sentís que tu pelo necesita reparación, Pharma Color Repair, te presenta el tratamiento más completo de shampoo, bálsamo, reparador y máscara capilar para cuidarlo y recuperarlo todos los días, formulado especialmente con Oro Argarm 24K. La señora Julieta Díaz y su padre, Ricardo. Qué grande. Todas las tardes en vivo. Qué lindo, bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Tenerlos. Hermoso. Qué lindo. Bueno, están haciendo un espectáculo que es el oficio de dar. Me gusta mucho el nombre. Mi padre. Libro, idea, libro y dirección de mi padre. Sí, un señor que ha hecho de todo, de todo, un gran, gran artista. Hoy, mientras leía su historia un poquito, pues el de Julieta por ahí lo conocemos más, pero el suyo también, a todo lo que ha hecho. Eran hojas, ¿viste? Era, ¡Ah! Miércoles, Ricardo. Mucho teatro. Mucho teatro. Mucho teatro. ¿Y cómo surge la idea? Porque me imagino que vos con tu papá has hecho de todo y has mamado la poesía todo desde chiquita. Claro, un poco de envidia nos da. En realidad, lo que estamos haciendo es llevar al escenario un poco lo que nosotros hacemos de toda la vida juntos en el living de las casas, ¿no? Bueno, el patio de las casas, un poco eso. La otra vez alguien había venido a ver el espectáculo y le decía eso, que sentía que había estado en una situación como íntima de familia. Como espiando. Y bueno, nosotros siempre, desde que yo empecé a estudiar teatro, desde que era un poquito ya más grande, leíamos poesía, él leía su poesía o me regalaba libros de poesía, escuchábamos, yo qué sé, a Goyenetchi y me decía, escuchá como dice, escuchá como cuenta, escuchá como interpreta, es bombista, es cantautor, cantaba sus canciones, escuchábamos música y también charlábamos sobre las letras, sobre las interpretaciones o íbamos al teatro, está muy atravesado por nuestro vínculo y en este espectáculo que es poético musical, decimos poesía y cantamos canciones, pero además está entrelazado, ¿no? Eso lo voy a explicar un poco mejor mi padre que es el que escribió el libro, digamos. Hay algo de lo artístico que va trascendiendo de generación en generación, porque de Ricardo a Julieta y Julieta sé que charlamos hace muy poquito nosotras y que compartís mucho de lo artístico con Elena, que el disfrute, hay un sentarse a pintar juntas, a cantar juntas, hay algo de lo artístico que es. Sí, el otro día me vio por primera vez actuar, vio a las irresponsables por primera vez así que fue todo un evento, porque nunca se animaba a verme actuar pero cuando le dije que trabajaba de hacer de otras personas me dijo, me da miedo, me voy a hacer bien, me parece que no encaré bien la frase, tengo que rever. Mamá trabaja de hacer de otra gente y Elena dijo, no, no sé y recién se animó a los siete y medio. Estuvo en la platea o estaba atrás del escenario? Estuvo en la platea y ahora el miércoles que viene viene a ver el oficio de dar también, nos viene a ver así que estaba muy, porque además cantamos una canción que es una de las preferidas, una de mis canciones, porque también cantamos canciones de mi padre y canciones mías, así que también está contenta porque va a poder ver una de las canciones preferidas mías y bueno, disfrutamos mucho con Elena. Son como pequeños privilegios, ¿viste? Claro que sí. porque también verte a vos, ¿no? A su abuelo. Sí, Debe ser loquísimo también, uno lo, tal vez para ustedes es re natural, ¿viste? Bueno, mi papá, mi abuelo, pero nosotros estamos, ¿y qué más? Porque los chicos en general ven a la mamá o al papá, pero no ven al abuelo, no lo comparten, no lo ven ahí arriba al abuelo, ¿no? ahí estamos viendo fotos. ¿Y cómo es para vos? ¿Qué cosas compartís vos desde el escenario con los espectadores y qué cosas compartís con Elena también en tu casa? En la casa de la mamá, en la tuya, no sé. Con Elena, cada vez que voy a la casa, todos jugamos, les gusta hacer personajes, ahí jugando... No sé a quién habrá salido. Claro, no tiene problemas, ella juega a todo, pero esta cosa de trasladarlo a un escenario, ya eso es una zona... Pero ya dio un paso importante que la fue a ver. Claro, claro. Los irresponsables. Ahora va a venir a ver el oficio de edad. Claro, y el miércoles que viene va a estar ahí. Y a mí me gustaría escuchar lo mismo, en realidad me dio lo que contaste vos, ¿no? Que lo contaste así como tan... Bueno, con papá cantábamos y vivíamos poesía, la compartimos como si fuera en el libro. ¿Cómo contarías vos? ¿En qué consiste el espectáculo? ¿Qué voy a ver cuando vaya? Bueno, pero vas a ver eso que dijo ella también, mezclas de poesías y canciones, canciones muy conocidas por nosotros. Porque Atahualpa también hay. Sí, claro. Claro, arrancamos con Atahualpa, arrancamos con coplas del payador perseguido y con la pobrecita. Dicen que no tienen canto los ríos que son profundos. Mas yo aprendí en este mundo que el que tiene más hondura canta mejor por ser hondo. y hace miel de su amargura. ¡Ay, qué lindo! ¡Oh, qué lindo! Y ella sigue con La pobrecita. Después de este poema de Atahualpa, está concatenado, ¿no? Varios fragmentos porque van mezclando las dos cosas poesías y estás hermoso. Sí, sí, está buenísimo. Sí, la verdad que lo estamos disfrutando mucho, estamos con unos músicos impresionantes, con Daniel Omer en la guitarra, arreglos musicales y dirección musical, con Leandro Marquesano en el piano y Diego Gazzaniga en percusión. Bueno, un poco nuestro padrino del proyecto es Lito Vitale, que en su momento lo fuimos a buscar porque los dos trabajamos con Lito a contarle del proyecto y ver qué nos podía recomendar él, un poco, ¿no? por qué lado ir y, bueno, nos recomendó a Daniel Omer y fue amor a primera vista. Y ahí fue todo. Y ahí fue todo. ¿Y ustedes durante la pandemia crearon o ya venían de antes? La pandemia desde un punto de vista nos ayudó. Claro. Porque antes estábamos aislados, digamos, Claro. Pero empezamos a mandarnos material al estar aislados por, digamos, por, ¿cómo se llama? La cuarentena. No, no. Por la aplicación. No, por la llamada. Por el video. Por el video de llamada. Claro. Por el video de llamada sobre Zoom y todo eso. No, para el video de llamada y el Zoom. Claro. Y, bueno, ahí nos mandábamos materiales, poesías y fuimos armándolo porque en la época que estaba todo normal era más difícil porque ella tenía muchos compromisos de la búsqueda. Y al ser padre e hija ¿no se tientan un poco de improvisar? Digo, ya sé que hay un guión que debe estar perfectamente armado ese libro, pero ¿no se tientan un poquitito? Digo, son padre e hija. Por ahí hay miradas en las que decís yo ahora te diría tal cosa y no está en el libro. No, no. No. Bueno, pero de todas maneras nosotros, digamos, en el espectáculo entrelazamos porque el espectáculo está armado un poco con un poco la historia de la Argentina que después él lo va a explicar bien porque yo no lo escribí, pero sí te puedo contar que además de eso también está entrelazado un poco con nuestra historia. Hablamos, por ejemplo, de mi abuela, mi abuela estudiaba canto lírico, la madre de mi padre, Celia, la chelita, cantaba, cantaba y cuando empezó a cantar en Radio París y bueno, ya le empezaban a llamar quizás para que ganen algo de dinero, era muy joven, esto que es año fue 1940, por ahí, ¿no? 1937. 1937. Ella era del 14, tenía 23 años. Muy chiquita. Y cantaba muy bien y empezó a ir a las radios y demás y en un momento tuvo que elegir entre casarse y ser... Qué raro. Qué raro que nos pase a las mujeres eso. O sea, que ya venís con el feminismo desde antes de nacer, ¿no? En la sangre. Como todo así. No, pero antes era más complejo. La época en que ella tuvo que decidir era mucho más complejo. Además, Spadone, que era el profesor de ella, le dijo a mi abuela, mándela a estudiar porque ella tiene mucho futuro, mándela a estudiar. A Carmen, la abuela de mi padre. Claro. A Carmen. Y Carmen le dijo, nosotros somos pobres, no podemos hacer eso. Porque además había que ir a estudiar a un conservatorio con... Claro. Sí, con todo lo que eso implicaba y el pago y todo lo que tenía que ver con eso. Y papá le dijo, el canto oyó. Estuvo durísimo. Muy duro. Bueno. Y mamá le dijo, bueno, el canto. Quedamos así. Pero escuchen, escuchen cómo ha llegado. No, le dijo, está bien, vos, pero con una condición, de que nunca más me pidas que cante. No. Sí, sí. Así le dijo. Y tu mamá nunca más cantó. No, si él estaba, no. Una maldición le hizo. Ay, qué horror. Si él estaba, no. Es un montón. Si iba a la casa de la hermana, o a la casa de mis primas. Claro, pero nunca más delante de... No, en casa no cantó nunca. Bueno, pero les transmitió todo ese amor. Claro. Con eso está dedicado a ella. Está dedicado. Y el oficio de dar de mamá era bueno. Hermoso, hermoso. Nos vamos a seguir charlando. Nos vamos a ir a un corte muy pequeñito, muy pequeñito. ¿No viste hackeada de Twitter también? Sí, estoy hackeada. Ahora vamos a hablar un poquito. ¡Chapelotas que son! Bueno, nos vamos a ir a un corte muy pequeñito. En el próximo bloque seguimos con Julieta Díaz y con Ricardo. ¡En vivo! La noche trae lo mejor. También trae tanto juego y tanta alegría. Yo te propongo una cosa, entremos en la dimensión de la hora exacta. Hoy homenajeamos a Javier Portales y nos visita en vivo la talentosísima y multipremiada Eleonora Huex. Bueno, y seguimos, seguimos en vivo en todas las tardes con Don Ricardo y Doña Julieta. ¡Ay! ¿Es que lo trataba? No, ¿cómo les va Don Ricardo? Sí, muy especial. Una visita muy, muy especial en este feriadísimo. Pero vamos a ir primero con un móvil de Romy Llanotti que está en Villa Crespo porque allanaron el lugar donde funcionaba una secta. Bueno, Plata... La noticia del fin de semana, Ana Majué 19 allanamientos. Romy creo que está en Villa Crespo donde era una de las principales sedes de la escuela de yoga. Plata en total, más de 600 mil dólares, camioneta, cuestiones de oro, 24 detenidos, una locura. Bueno, videos de desado, una cosa espantosa por donde la mires. Relaciones sexuales que no tendrían nada de malo en una situación normal. Estamos hablando de una secta que entre otras cuestiones, entre otros delitos tipificados, van a ser juzgados los responsables por someter a sus víctimas a la servidumbre y a la prostitución y la trata de personas, por supuesto. Y a los padres a tener relaciones sexuales con sus hijos. Esa es una de las denuncias que hizo Pablo Salúm hace muchísimos años ya. Sí, bueno, Pablo Salúm que es alguien que viene trabajando hace años, años 90 y pico. Desde el 93 la primera denuncia. A raíz de su propia experiencia, de su mamá y de su hermana. Él logra escaparse cuando toda su familia estaba dentro de la secta. Él logra escaparse. Una causa que pasó por tres jueces antes de llegar a manos en esta oportunidad del juez Lijo y que fue desestimada y con una cantidad de presiones locales e internacionales de altísimo nivel enorme. Es muy importante lo que pasó este fin de semana. es muy grave realmente. Romy, contanos, Hola, Maju, Chica Franco. Exactamente, Estado de Israel, 4.457. Así está una de las entradas de este lugar, de esta secta, Maju, que ustedes contaban hace instantes nada más. Así quedó después del allanamiento. Esta es una de las entradas que tiene porque acá vamos a ver otra que vimos mucho movimiento en las últimas horas. Nosotros nos acercamos para ver si podíamos hablar con vecinos. Testimonios miles, miles, porque hablamos con un montón de gente, todos lo mismo, miedo, pánico, terror, de lo que puede suceder si salen a hablar. Pero sí, dimos con un vecino que está dado de espaldas para resguardar, por supuesto, su identidad porque no quiere salir en la televisión ni que lo vean. Él vivió algunas situaciones con esta gente que nos va a contar ahora. A ver, nos acercamos, permiso. Cuidado, quedate así. Estamos acá con Maju para que nos puedas contar un poco qué fue lo que vos viste, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola. Bueno, yo soy vecino acá hace... ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Soy vecino hace 18 años acá de este lugar y yo lo que noté siempre que pasé, que bueno, es un lugar porque paso habitualmente, entraba y salía gente grande, muy bien vestida, señoras con tapados, con tacos, señores con traje, algunos con sombrero. Y como el lugar no tiene ningún cartel de nada, siempre me llamó la atención y esa era una actividad como constante que veía de movimiento. Claro, no se... No se escucha, chicas. Claro, no se tenía... Hola, gracias por estar con nosotros y por hablar. O sea, nadie sabía qué es lo que pasaba ahí, solamente se veía circular ese tipo de personas. Pero era como un misterio lo que pasaba ahí adentro o se hablaba en el barrio o algo se imaginaban. No, o algo que todo el mundo sabía. Totalmente misterio, no, para mí fue una sorpresa total, para, bueno, para el quiosquero que también es acá del barrio, para todos mis vecinos con los que hablé, mi vecina, una sorpresa total. Pero sí todos notamos que algo ahí... Sí, que algo no estaba bien. Algo... Algo... No... Y hay un dato, Maju, que hablábamos con el quiosquero también y con él recién, con el vecino, que mucha gente se acercaba al quiosco, sobre todo mujeres, chicas, diciendo que les habían ofrecido un trabajo y le pasaban esa dirección, una dirección que no era la correcta y se sorprendían ustedes. Sí, así es, así es. No, bueno, esto es una noticia muy, muy shockeante. Sí, espantosa. Pero bueno, ahora hay un poco de luz sobre lo que algunos sospechábamos que pasaba ahí, ¿no? porque era para hacer cualquier tipo de teoría, la verdad, con el movimiento que había. Romy, agregamos si querés. Un dato para agregarte. Sí, Romy. Sí. No, no, dale, dale. Una señora con la que hablamos hace instantes nada más, nos dijo que ella era vecina de esta gente y que por la... en el mismo piso, digamos, del edificio, escuchaba ruidos extraños, gritos, llantos, que temía mucho por sus hijos, porque tenía hijos chiquitos y que nunca les dejaba abrir la puerta en ningún momento, pero que por supuesto ella temía hacer la denuncia por las represalias que podía obtener gracias a sus dichos, ¿no? Y recién hablamos y me decía, por favor, no digas mi nombre, no digas dónde vivo, no me menciones porque tengo mucho miedo. Eso es algo que está sucediendo en el barrio con toda la gente que hablamos, dicen lo mismo. La verdad que mucho pánico de la gente que sabe lo que pasó. Es lógico el miedo que tienen, se enfrentan a una organización que tiene presencia no únicamente en la Argentina, sino en el mundo. Juan Perkovix es uno de los principales líderes, un hombre de 84 años, millonario, que va a ser juzgado por trata de personas, reducción a la servidumbre, coerción, hurto agravado, lavado de activos, asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, expendio irregular de medicamentos y tráfico de influencias. Ah, nada. ¿Por qué hablamos de ejercicio ilegal de la medicina y expendio irregular de medicamentos, Maju? Porque la causa, una de las cosas, bueno, lo que se supo tiene que ver con que la secta convocaba a la gente para limpiarte de drogas, para curarte el SIDA, las curas de sueños, ¿qué eran las curas de sueños? Drogaban a la gente por días, ¿no? Peligrosísimo, miles de seguidores en el mundo de gente que fue prostituida. como decíamos recién, la denuncia de Pablo Saluma habla de niños que fueron obligados a tener relaciones sexuales con sus padres y cosas aberrantes, el tema es que las denuncias que había no prosperaban por la presión internacional que hubo para frenar esto, se habla de nombres muy importantes que todavía no salieron a la luz y se van a tomar las indagatorias en los próximos días, hoy es feriado, pero mañana seguramente haya indagatorias y novedades en la causa. Una locura, mucha mierda junta. Romy, gracias. Y todavía, Maju, las personas detenidas no quieren declarar porque quieren hacer la revisión, por supuesto, al expediente antes de decir algo. Claro. Una barbaridad. Romy, gracias y gracias a los vecinos y a este vecino por hablar con nosotros, obviamente el tema seguirá. Gracias, chicas. Gracias. Bueno, y ahora vamos a algo lindo, vamos a volver a algo lindo con el oficio de dar para no quedarnos con las manos vacías. ¿De dónde el título o cómo surge? El título sale de una canción que yo escribí que se llama Jóvenes Perpetuos y Jóvenes Perpetuos yo la escribí porque viendo el documental de David Blashten, ¿cómo se llama? Botín de guerra. Botín de guerra. Le estaban haciendo un reportaje a una de las hijas de los desaparecidos. Era una piba y en un momento ella dijo no, si uno se fija en la edad de los desaparecidos promedio son más o menos 25, 26. Muchísimas, sí. Y dijo ella Jóvenes Perpetuos. Ya, claro. Y a mí me pegó eso. Estábamos en pandemia. Yo la escribí en 2021. Y en la canción dice titilando el oficio de dar. Como estrellas siguen titilando el oficio de dar de esta gente. El espectáculo va, hace un recorrido de un poco de la historia de la Argentina de la pobreza a la lucha y la esperanza no de una manera naif ¿no? Una esperanza también de lucha. Esperanza en la lucha claro. Y un poco en eso se inspiró también la idea de mi padre ¿no? Y el espectáculo hace ese recorrido porque va desde Atahualpa después aparecen unas chacareras y hay una cosa también festiva siempre desde un lugar con mucha conciencia pero bueno hay algo de eso como te decía atravesado con nuestra historia y el oficio de dar decimos hay un texto que decimos medio una charla ¿no? que tenemos con el espectador que decimos bueno ¿por qué el oficio de dar? Porque somos lo que nos dieron y somos lo que damos ¿no? El oficio de dar nos construyó el oficio también de los poetas de los músicos que nos enseñaron también a escribir a cantar a vivir ¿no? Se quedó marcando también nuestra vida y nuestro rumbo Antes se quedaron con lo del oficio de dar que a raíz no me acuerdo si era de tu mamá o tu abuela que había tomado esta decisión de no cantar más o por lo menos de la lente de su papá una capa en el oficio de dar empezaron a decir y lo dejamos para después de la pausa Era esto que estamos diciendo Claro el oficio de dar de mi madre o sea que prefirió tener cuatro hijos porque éramos cuatro varones a seguir cantando porque ella también se la podría haber peleado me parece ser que no podía Sí, bueno era una batalla perdida a lo mejor ella sabía En algún momento los hermanos los cuatro digamos los hermanos mi padre y mi padre los cuatro le dijeron algo Sí, le dijimos papá te frustró dejate de joder y dice no, no, no yo elegí Claro Yo elegí era muy difícil ahí no se preocupa Bueno, era muy complejo Era muy difícil en esa época Y fue feliz ella fue feliz pero bueno le quedó eso también una cosa que contamos en el espectáculo que ella cantaba mucho todo el tiempo obviamente cuando no estaba mi abuelo pero cantaba mucho y cantaba colgando la ropa y una tarde Los vecinos la miraban desde arriba Claro Y un día llegamos nosotros que es el día que nos enteramos venimos de la escuela primaria Porque vos no sabías de esta historia tan tremenda No, nosotros no sabíamos hasta un día que salimos más temprano de la escuela los tres hermanos no sé si hacían una desinfección no sé qué y llegamos más temprano como dos horas más temprano acá y escuchamos por el pasillo que alguien cantaba que una mujer cantaba Abrimos la puerta y era mamá que estaba cantando Granada colgando la ropa No Claro Y nosotros la mirábamos desde el patio desde las glicinas que estaban así y ahí nos dimos cuenta que había mujeres de otras azoteas que la estaban escuchando y bueno y cuando terminó el tema tu sangre está llena de lindas mujeres de sangre y de sol empezaron a aplaudir y aplaudimos nosotros y ahí bajó mamá porque era muy pudrosa y nos llevó a la cocina y nos contó el pacto que tenía mi papá y ahí nos enteramos que ella era cantante ¡Qué loco! Lo había guardado mucho cantaba quizás en la casa de su hermana la madre de nuestras primas y después de más grande sí, cantó Bueno dice eso después después de contar esa anécdota decimos el oficio de dar por el solo goce de dar como una madre yo le agrego o un padre da a su hijo o a su hija dar para no quedarse con las manos vacías porque uno cuando da obviamente que recibe Claro Sí y esta cosa bueno que viene de tu abuela de viste cuando uno tiene una vocación y una pasión es imposible de guardarlo viste que en algún momento como que explotara digo el momento de tu mamá era ese tal vez para que no se le muera adentro no sé qué es lo que qué es lo que pasaba y esta decisión de no cantar nunca más adelante de tu papá y yo empecé a cantar yo creo un poco por no lo sé por carácter transitivo medio autonabilizándome a ella le gustaba mucho que yo armamos un conjunto folclórico a los 16 haciendo justicia capaz inconscientemente y desde los 16 hasta los 25 años andábamos de peña en peña viste y cantábamos y íbamos de una peña a otra qué sé yo qué lindo y a ella le gustaba mucho y hacíamos asado en casa y a mi viejo también le gustaba mucho que que cantara todos los amigos cantaban este y hacía un asado para él qué lindo pero ella no cantaba ay mamá increíble es de película de Disney sí es de película tipo coco de medio coco yo me acordaba de lo mismo es como coco ay como lloré con esa película hay algo muy entrañable en el espectáculo que toda la gente que viene dice que le encanta el espectáculo pero una de las cosas que más disfruta es el entramado de esta historia claro de este oficio de dar en la familia y también el público dándonos a nosotros viniendo a vernos y nosotros a ellos y esa sinergia que se da en la vida si no fuera por eso digamos somos también eso si no fuera por los abrazos un niño cuando nace una niña cuando nace necesita ese principio de los límites del abrazo para saber que es otra persona si no piensa que es la misma persona con la madre y tiene esos nueve meses de que los abrazos le marcan el límite de su cuerpo y hay algo de eso hay algo de eso alternativa teatral alternativa teatral me dio que así termina te juro si o no la conductora ay me escucha ayúdame a la dirección es un privilegio digo me parece que tiene que ver con eso con compartir y con dar lo que uno ha vivido bueno eso le pasa a lo que te está pasando a vos le pasa mucho a la gente a nosotros todo el tiempo todos emocionados siempre vamos a terminar el feriado todos llorando que lindo vengan el miércoles a las 20 horas al centro cultural de la cooperación a cantar con nosotros y emocionarnos claro yo me voy a un cartel acá con mi letra aunque sea prensa ahí está la jefa de prensa las anotan y pueden venir además descubrí el oficio de darnos nosotros Julieta a mí y yo a ella para construir este espectáculo tuvimos que que no sé dejar de lado un montón de cosas y elegir elegir bien la calidad de los poemas y la calidad de la canción hermoso hermoso un privilegio tenerlos de avenida corrientes 1543 los miércoles de agosto y de septiembre a las 20 horas no se lo pierdan dos talentos ahí junto el oficio de dar para no quedarnos con las manos vacías